¿Han dejado su egocentrismo en la puerta? Sería mucho más fácil si lo hacen. La mayoría de ustedes en la sala han estado aquí antes, así que tienen una buena idea de qué se trata todo esto. Decimos que esta comprensión no es sólo para unos pocos, sino que es para todos, porque se basa en la simplicidad pura, la unidad. Aunque se haya dicho que es muy difícil de obtener, en realidad no hay nada más simple que uno. No todos quieren ver esto, y eso no importa. Esa es la forma en que están modelados y la forma en que están funcionando. Sin embargo, ¿lo vean o no? Ya son eso. Son eso. Siempre han sido eso. Lo que están buscando ya lo son. El gran dicho es, yo soy eso. Esto es eso. Todo es eso. Pero, ¿qué es este eso del que estamos hablando? Es algo que no puede ser conceptualizado. No puedes ponerle una palabra o una etiqueta. A lo largo de los siglos, ha habido muchos buenos punteros, conceptos que apuntan a eso. Uno de los budistas es el vacío consciente. Es vacuidad, nada, ninguna cosa. No es algo hueco, vacío, en el sentido de no haber algo, sino que está impregnado de conciencia. En otras palabras, impregnado de inteligencia. La actividad de conocer. Es por eso que a veces uso el concepto energía de inteligencia. Estoy hablando de la misma inteligencia que funciona como este universo. Si miran al espacio, verán los planetas moviéndose. Las galaxias se forman y se descomponen. La Tierra gira alrededor del Sol. Las mareas suben y bajan. Las estaciones van y vienen. Para que todo esto suceda, implica que está impregnado de una inteligencia innata. Hay muchas metáforas para esa unicidad. Lo llaman conciencia espacial, vacuidad consciente, conciencia pura, conciencia. De nuevo los budistas en las escrituras dicen que es la conciencia de presencia no conceptual. Siempre nueva, autobrillante. Solo esto y nada más. Si la miras detenidamente, esa es una descripción muy precisa de ti. Aquí mismo, en este momento, sin ningún concepto, estás viendo y conociendo. ¿Puedes decir que el ver, el conocer, el oír o el funcionamiento tiene algún comienzo? ¿Puedes decir que tiene algún final? ¿Puedes indicar dónde empiezas a ver o dónde termina de ver o escuchar? Entonces, es siempre fresco, nuevo, autobrillante, autoconsciente. No necesitas otro yo para tratar de encontrarte a ti mismo. Eso sería una imposibilidad. Creamos este falso sentido del yo y luego buscamos desde ese punto de vista para tratar de descubrir lo que realmente somos. Sin embargo, esa autoconciencia está constantemente con nosotros. Y no puedes negar tu presencia. Nadie puede decir, yo no soy. Cada uno de nosotros sabe que yo soy. Pero no es de este pensamiento yo soy de lo que estamos hablando. Esa es simplemente la forma en que se traduce a través de la mente. Esa sensación de presencia, la conciencia de presencia, se traduce a través del pensamiento yo soy. Entonces, estás ahí antes del pensamiento. Cuando miras e investigas, descubrirás que no eres el cuerpo ni la mente. El cuerpo-mente es solo otro patrón o apariencia en este vacío. Al igual que el árbol, la flor, la nube y todo lo demás. Entonces, la energía de la inteligencia que funciona como el universo es la actividad de conocer. Conociendo. Antes de que podamos decir, conozco esto o eso, está ese conocimiento desnudo, o inteligencia desnuda, o conciencia desnuda, antes de que podamos decir, conozco esto o conozco eso, está ese conocimiento desnudo, o inteligencia desnuda, o conciencia desnuda, antes de que podamos traducirla en cualquier concepto. Y ese conocimiento no es solo conocer el conocedor o lo conocido, sino que implica que es algo que está teniendo lugar activamente en la inmediatez de este momento. Lo llamamos un momento, pero ni siquiera es eso. ¿Cuándo comenzaste a conocer? ¿Has terminado de conocer? Está sucediendo naturalmente antes de que empieces a discriminar con la mente y digas, yo conozco esto o yo conozco eso. No puedes negar el conocer. Es una actividad que está sucediendo en este momento. ¿Qué es una actividad? Una actividad es un movimiento de energía. Entonces, tenemos otra vez esta energía de la inteligencia, la actividad de conocer. Ninguno de estos términos puede acercarse a ella. Es por eso que nos dicen en el Gita, la espada no puede cortarlo, el fuego no puede quemarlo, el viento no puede secarlo, y el agua no puede ahogarlo, pura y simplemente porque contiene todas esas cosas. Ninguna de esas cosas podría ser sin ella. Entonces, ¿cómo puedes comprender con un concepto cuando contiene todos los conceptos? Solo podemos usar términos como eso, o conciencia, o Dios, o como le quieras llamar. Estamos hablando de la nada, ninguna cosa, lo no manifiesto. Nosotros llamamos a esto que percibimos un universo fenoménico, un universo compuesto de fenómenos. Estas estrellas y galaxias son todos fenómenos, y la identificación de fenómeno es lo que parece ser. Ahora bien, lo opuesto al fenómeno es el no-úmeno, que significa no-manifiesto, el vacío. La definición del diccionario de no-úmeno es eso que es. Lo no-manifiesto es la actualidad, lo que es. El fenómeno, el universo de patrones, es solo apariencia. Entonces, cuando hablamos de esa apariencia, generalmente nos excluimos y decimos que esto me está apareciendo o esta es mi apariencia. Sin embargo, lo que estamos expresando es la apariencia. Algo un tanto enredado, ¿cierto? Pero ahora te explico. Escucha bien. La esencia misma de la vida es la energía de la inteligencia pura e indivisible. Simplemente se ha indicado que no se puede comprender con un concepto y como es nada, ninguna cosa tampoco se puede negar. Puedes haber leído muchos libros, hecho muchas prácticas, hecho muchas cosas y oído hablar de muchos grandes maestros, pero ninguno de ellos ha ido más allá de nada, ninguna cosa. Con la conciencia de ser nada has ido tan lejos como nunca puedes llegar. Estás ahí donde siempre has estado. Tú eres esa nada que se expresa, que está sucediendo como esa forma y patrón humanos. La expresión está sucediendo tal como está modelando y expresando cualquier otra forma y patrón. En el Gita se dice, desde Brahma hasta la brisna de una hierba es todo eso. Eso es lo que eres. Es por eso que digo que es de todos y sé que ya tú entendiste esto. Deja que la vida se desarrolle desde el punto de vista de que lo que realmente eres es lo no manifiesto, la esencia pura. Estoy totalmente convencido que tú que me escuchas eres una de esas personas. Lo sé. Si estás interesado en ayudar el canal puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Y para saber que has llegado hasta el final déjame un comentario con la palabra estoy suscrito y he llegado hasta aquí. Gracias y nos vemos en el silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!